La cosa que me llevo es que el maestro trae su porra y dice, no, simplemente es el trabajo que ha venido haciendo en el corto tiempo que tiene aquí. Sin duda todas las secundarias tienen una problemática social que actualmente vivimos en la adolescencia y en la juventud de este país, pero hay algunas en donde los retos son más fuertes y sin duda aquí lo son. Cuando era alcalde yo vine muy seguido a esta colonia a eventos deportivos aquí en el parque que tienen de vecino. Hay problemáticas, pero es aquí donde se forjan los hombres y aquellos que traen realmente un compromiso social con la gente y estoy convencido que el señor director está haciendo este trabajo y la va a levantar mucho más esta secundaria. Esta secundaria que tiene que ir creciendo, pero solo no puede. Sin duda tenemos que trabajar en conjunto. Y precisamente hoy nos cita al señor presidente a México para el nuevo modelo educativo. Hoy habrá nuevos lineamientos que sin duda lo que se requiere y lo que en el sector productivo nos exigen de cómo ir preparando a los jóvenes es temas que ya mencionó el director, temas como la tecnología es fundamental, o sea que los jóvenes desde temprana edad vayan incursionando en las exigencias sociales y productivas con todo lo que viene de telecomunicación, de informática, de tecnología en producción, en logística, temas de idiomas que también ya lo comentó. Y bueno, pues muchos de esos aspectos de metodología, de pedagogía serán hoy ya establecidos como regla para todo México. Hoy lo vamos a conocer de parte del presidente, pero hay algo que si no lo tenemos aún con todo y el nuevo modelo y todo lo que podamos modernizar, no se va a cumplir los objetivos de la educación en este país. Y esta es la gran participación que necesitamos de los jóvenes y de los padres de familia, de la actualización de los maestros también. Bien, este trinomio es fundamental, padres, alumnos y maestros, y los maestros con todo el apoyo del gobierno es lo que van a tener para poder avanzar en esta educación que se requiere en este país. Pues vamos a trabajar fuerte, esperemos este modelo, pero también hagamos el firme compromiso de trabajar de la mano con los maestros, los padres de familia y los alumnos. Yo sé que todos son jóvenes de 10, que aquí en esta colonia, en esta secundaria, todos le ponen todas las ganas para ser alumnos muy capaces. Ahorita tres muchachitas les dimos los reconocimientos importantes, los chavos no se dejen, todos podemos, vamos a felicitar a ellas tres, pero todos los alumnos de esta secundaria tienen esa posibilidad de ir creciendo en capacidades y poder luego enfrentar un mercado laboral muy competitivo. Les dejamos algunas obras que íbamos a recorrer, íbamos a explicarnos con una inversión de un millón y medio en escuelas al 100. Hay más peticiones, como me dice el señor director, que ahorita en cortito me las va a dejar, así que con mucho gusto vamos a trabajar también en algunas otras necesidades de la secundaria, pero aprovechen lo que ya se les hizo, manténganlo, cuídenlo, este es un gran esfuerzo también del gobierno federal, del gobierno estatal, seguiremos dando las condiciones necesarias para que ustedes sigan estudiando, pero también hay que poner parte de cada uno de ustedes para que los cuiden. Muchísimas gracias, vamos a seguir trabajando y ustedes sigan comprometiéndose con prepararse para tener un mejor Aguascalientes y un mejor país. Muchas gracias y felicidades maestro.